Salud Digestiva es presentado por BioGaia. La presencia de fiebre asociada a pérdida del apetito y seguida de diarrea son los primeros síntomas de una gastroenteritis en los niños. Pero, ¿cuáles son las causas y qué hacer cuando se presenta un cuadro así? Se lo vamos a contar a ustedes en la siguiente entrevista. Francisco es pediatra, yo estoy seguro que la gente que ya está viendo el programa lo conoce porque es habitual panelista de nuestro programa. Y hoy día, Francisco, queremos hablar de un problema bastante frecuente en la población y hoy día obviamente con foco en los niños, que es la gastroenteritis. Explícale un poquito a la gente, yo sé que la gente ya conoce de la gastroenteritis pero nunca está de más reforzar los conocimientos y los conceptos, ¿no? Sí, claro, mira, como su nombre lo indica, itis es una inflamación y gastroenteritis significa que está comprometido el estómago y el intestino. Esos son los dos grandes sectores del tubo digestivo que se ven afectados en forma más importante y los síntomas dependen de cuál es la que más se compromete. O sea, cuando hay vómito indica que probablemente está más comprometido en la parte del estómago pero eventualmente hay un continuo en que parten con vómito y rápidamente después empieza la diarrea que es el otro síntoma importante, ¿no es cierto?, que indica que ya se está inflamando las zonas más distales, más alejadas del tubo digestivo. Todo esto es frecuentemente acompañado de dolor abdominal que puede ser más o menos intenso y más o menos continuo. Generalmente son más bien como retortijones, ¿no es cierto?, o sea, son intermitentes y puede o no estar acompañado de fiebre. O sea, yo diría que esos son los tres o cuatro elementos más importantes. El dolor, vómito, diarrea y la presencia de fiebre. Son los elementos que distinguen un poco a la gastroenteritis. Correcto. Ahora, ¿este cuadro puede ser grave? ¿Llegar a ser grave en los niños? Particularmente en los niños puede ser bien grave, claro, porque los niños tienen proporcionalmente más agua en el cuerpo que los adultos. Por lo tanto, la pérdida de volúmenes importantes de agua, ya sea por diarrea o, cuanto peor todavía, cuando se juntan vómitos y diarrea, puede llevarlo rápidamente a una deshidratación. Y la deshidratación implica que el organismo entero deja de recibir uno de los nutrientes fundamentales para que funcionemos como es el agua y, por lo tanto, empiezan a fallar o pueden empezar a fallar otros órganos, desde luego el riñón, el cerebro, muchas otras cosas. Entonces, se transforma en un problema ya bastante más delicado y que puede tener un desenlace bastante complejo de no intervenir precozmente. Correcto. Entendiendo cuáles son los síntomas, la gravedad a la que puede llegar un cuadro como este, la gastroenteritis, ¿cuáles son, en la consulta pediátrica, las causas más frecuentes que te llegan, Francisco? Mira, la causa más frecuente en las gastroenteritis es porque llegan por el dolor abdominal y los vómitos. Lo más habitual es que sea esa como la primera y muchas veces incluso la diarrea empieza a aparecer posteriormente y es un elemento que se agrega un poco más tardíamente. Entonces, la presencia de dolor de guatita, los vómitos, que a veces pueden ser muy incoercibles, muy frecuentes, muy agobiantes para el niño, y la diarrea cuando ya empieza a ser otro elemento crítico en la situación, son los que marcan las consultas y son los que deberían motivar a consultar también. Generalmente la fiebre es un elemento que no es tan regular, no siempre está, pero cuando está presente, alarma también bastante a la familia y es otro motivo por el que igual puedan consultar a los servicios de urgencia o a su médico. ¿Cómo prevenir? Yuta, es difícil porque la prevención tiene que ver con algunas condicionantes que están relacionadas con hábitos, es decir, en la medida que mantenemos un aseo frecuente de las manos, un aseo frecuente de las superficies en las que normalmente interactuamos tanto con deposiciones como con comida, es decir, la cocina, el baño, en la medida que tenemos una fuente de eliminación de todo lo que son los desechos orgánicos bien fluida y particularmente, como te digo, cuando vivimos mucha gente en las casas, que es uno de los elementos que no es fácil realmente tener hábitos que permitan mantener un aseo constante, sobre todo, como te digo, en la superficie donde se cocina y el baño. Esas serían como las medidas más habituales. Tal vez agrégale un cuarto elemento que es vigilar un poco a los niños qué son las cosas que están comiendo, porque los niños suelen ser un poquito inquietos y andan tomando cosas que después se llevan a la boca o toman cosas que después quedan con las manos sucias que después se llevan a la boca y por lo tanto, si a eso le agregamos ese cuarto elemento, digamos, estar un poquito pendiente de qué cosas con las que el niño está interactuando y qué cosas está llevándose a la boca, también sería otro elemento de prevención. Perfecto. Ahora, desde el punto de vista de la alimentación, bueno, tú lo decías, la cocina limpia, alimentos que sean lavados, sobre todo si tienen contacto con la tierra, etcétera, etcétera. Me gustaría ir hacia el lado de los probióticos, porque se habla mucho de los probióticos, de los beneficios que tienen los probióticos y que nos contarás un poquito ¿cuáles serían los beneficios de los probióticos en los cuadros de gastroenteritis infantil? Mira, los probióticos son bacterias que son beneficiosas para el organismo, es decir, que administradas en cantidad y tiempo suficiente, otorgan algún tipo de beneficios para el organismo. En el caso particular del tubo digestivo, pueden jugar un rol muy importante. Hay cierto tipo de alimentos que ayudan a que tengamos una microbiota, es decir, de estos mismos bichitos, pero normales, propios, nuestros, que crezcan en forma más eficiente, como son, no es cierto, consumir frutas, verduras, ojalá con cáscara, lácteos, en fin. Una alimentación saludable se acompaña en general de una microbiota, es decir, la propia flora intestinal normal. Y cuando estamos con un problema de salud, los probióticos, es decir, esta misma flora, pero administrada en forma de medicamento, es una muy buena ayuda para tratar de combatir las infecciones e incluso prevenirlas. Fíjate que, por ejemplo, si vamos a viajar a algún país en donde hay una prevalencia muy alta de diarrea, una de las cosas que se puede recomendar es consumir probióticos durante ese periodo para tratar de alguna manera de evitar, o al menos disminuir, el riesgo de agarrar una diarrea. Si vamos a tomar antibióticos, por ejemplo, que los antibióticos como matan, no solamente a los bichos malos, sino que también nuestra microbiota, nuestra flora intestinal, pueden facilitar que haya agregado de algún germen que nos provoque diarrea, y por lo tanto, el consumir probióticos en conjunto con, puede prevenir una diarrea asociada de antibióticos. O sea, hay varias utilidades que pueden tener los antibióticos en relación a la salud del tubo digestivo. Correcto. ¿Son productos que se pueden tomar independiente de la prescripción de un médico? ¿Lo recomiendas tú que sea prescrito por un médico, por un pediatra, por un médico general? O sea, siempre es conveniente, porque si bien en Chile los probióticos no requieren recetas médicas para comprarse, su uso, cuando no está indicado, tampoco es apropiado. Es decir, ningún tipo de producto externo al organismo debiera uno usarlo, digamos, en forma no bien supervisada. Y particularmente, ¿no es cierto?, en estos casos, que son gérmenes que los que queremos que sean nuestros aliados, debemos usarlos bajo indicación médica idealmente. Claro, más cuando en el caso de esto hay un cuadro cursando como una gastroenteritis, ¿no? Que en el fondo es policausal, donde tenemos que entender si es bacteriana, si es viral, si está intoxicado, o de repente los cuadros digestivos pueden ser síntomas de otra enfermedad que no tiene que ver necesariamente con un cuadro digestivo, podría estar manifestándose por ahí. Entonces, a poner mucha atención a la gente en la casa, que estas manifestaciones, los síntomas que recién hemos conversado con el doctor Francisco Moraga, tienen que ser siempre supervisados por un médico, por un doctor y seguir esa evolución. Pasa mucho Francisco y quizás es momento de aclararlo también, para reforzar el tema educativo, que las enfermedades van evolucionando. Entonces, muchas mamás dicen, oye, pero es que mi hijo amaneció con fiebre solamente este día. Fue al pediatra y le dijo, bueno, observémoslo, puede ser un cuadro viral, puede ser una alergia, puede ser mil cosas, que el médico plantea eso, pero los niños en 48 horas, 70 horas, van cambiando los síntomas de la enfermedad y se manifiesta distinto. Claro, y fíjate que eso es súper importante lo que tú señalas, porque muchas veces la fiebre, como causa que podríamos, a motivo para otra charla, digamos, pero la fiebre muchas veces atemoriza mucho, y la verdad es que el problema nunca es la fiebre. La fiebre es nuestro aliado, nos ayuda a pelear contra algún tipo de germen que nos pueda estar generando algún problema, es más bien parte de nuestras defensas. Lo que hay que preocuparse, y hay que insistirle a la mamá, es qué otros elementos acompañan a la fiebre, que esos sí que son los que pueden producir problemas. Es decir, veamos si está con fiebre, más diarrea, fiebre, más vómito, fiebre, más dificultad respiratoria, fiebre, más pintitas en el cuerpo, en fin. Hay otros elementos con los que hay que preocuparse más allá de solamente la fiebre. Exactamente. Interesante tema, entonces, tener en cuenta todas las señales que tú nos has dado de alerta frente a una gastroenteritis, lo peligroso que puede ser instalado este cuadro ya en un niño que no tiene atención, y el tema y el uso de los probióticos, que hoy día son tremendos aliados, no solamente en la pediatría, sino que en la medicina en general. Muchísimas gracias, Francisco, por estar hoy día junto a nosotros, y no me voy de este segmento sin recomendar que visiten la página de la Sociedad de Pediatría, la Sociedad de Pediatría, donde también hay información muy interesante, disponible en lenguaje muy sencillo para las mamás que de repente están angustiadas por conocer algún tema, no se vayan a cualquier pátel Google, no se vayan a cualquier buscador, sino que aquí hay uno confiable y me gustaría que tú nos dieras las señales, Francisco, para poder llegar a esta información. Claro, mire, en la página de www.sochipe.cl está la sección del diario Mi Hijo, donde pueden encontrar mucha información, que antes lo repartíamos, antes de la pandemia lo repartíamos en todos los hospitales, consultorios, etc. Hoy día, por razones naturales, no se puede hacer eso, pero sí se puede consultar la versión online, que ahí están todos los números en versión digital para consultar todos los temas que hay extensamente hacia la familia y el lenguaje. Para la familia, están desarrollados. Perfecto. Muchísimas gracias, Francisco. Un abrazo grande y que tengas una muy buena jornada. Muchas gracias, Claudio. Y a ti, que estés muy bien. Chao, chao. A tener en cuenta entonces todas las recomendaciones que hoy le dimos en este segmento del programa. Las señales de alerta de esta posible infección intestinal que debe ser consultada con el médico o pediatra lo antes posible. Los invitamos a seguir junto a nosotros conociendo más de salud y calidad de vida. Quédese en Doctor en Casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!